¿Cómo lo tomó? ¿Cómo tomó este primer llamado en el modo Néstor Lorenzo? Primero, gracias por la invitación. No, contento, contento. La verdad, no le esperaba. Así que, bueno, gracias a Dios ese llamado que tantos habíamos esperado. Pues bueno, hacer las cosas de la mejor manera para estar en los próximos llamados. ¿Se llama Perseverancia el trabajo suyo? Bueno, lo suyo que lo tiene aquí en la elección. No, no, sí, claro, sí. Entonces, porque ya adelante vieron buenas cosas de mí. Entonces, yo creo que por eso se dio llamado. Así que, aprovechar de la mejor manera esta oportunidad. ¿Lo tomó por sorpresa el llamado a la selección colombiana? Sí, sí, claro, la verdad, sí. Cuando me dijeron que estaba en la casa, no... Y a veces es mentira, cuando me di cuenta que era verdad. Así que, contento por eso. Pero me causa curiosidad saber el por qué lo sorprende tras su buen momento, por lo que ha hecho con Deportes Tolima, no solo en la liga, sino a nivel internacional. No, sí, sabemos, sí. Sabemos de que en este segundo semestre las cosas no me han salido muy bien. No ando por un buen momento, pues bueno. ¿Cómo trabaja mentalmente un portero para soportar la crítica de la sociedad? ¿Usted sabe cómo son los hinchados? Ah, no, no, sí, claro. Esos los hinchados yo... Como todo hinchado a criticar, así que hay que estar tranquilos y cada día hacer las cosas de la mejor manera. ¿Qué es estar en selección colombiana? ¿Qué lleva aquí un día? ¿Qué le sorprendió? ¿Qué ha sentido en esta microdicación? No, la verdad es que es un sueño, como todo futbolista, estar en una selección. Yo creo que contento por eso y aprovecharlo al máximo. Ha sido poco tiempo, obviamente, pero ¿qué ha aprendido? ¿Qué dice hoy? ¿Me llevo de esta selección esto para mi carrera? No, el trabajo con el profe, es verdad que es un muy buen trabajo. Y también los compañeros como Kevin Mier y Juan David Valencia, conocerlo también. Ya con Montero ya hemos trabajado, así que me voy con eso. Esto es una vitrina para demostrar que el fútbol colombiano, más allá de todo, tiene opciones en selección, ¿no? Ah, no, no, sí, claro. Sabemos que acá en el fútbol colombiano hay excelentes arqueros que también van a tener esa oportunidad de estar acá, así que contento por eso. ¿Cuál ha sido su referente para llegar a donde está, William? Que te dijera, pues, de acá sí en Colombia, muy poco, pues, arquero, así que, bueno, David opina. William, estás con un amigo, ¿no? Con un pana que ya conocí hace tiempo como algo. Ah, no, no, sí, claro. Con Montero tuvimos cuatro años en el Deportes Tolima, donde compartimos mucho, también le aprendí muchísimas cosas a él, buenos consejos, así que contento de estar acá con él. ¿En qué otro equipo del fútbol profesional colombiano le gustaría jugar? Bueno, como te dije, en este momento, pues, estoy concentrado en el Deportes Tolima, esperemos más adelante cómo se van dando las cosas. Usted hablaba de que ha sido un semestre difícil, no solo para usted, sino para todo el equipo, pero, del Deportes Tolima, pero esto es quizá un aliciente, una fortaleza, pensando en las cosas cambian igual. No, 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 sí, claro, sí, sabemos de que no estamos pasando por un buen momento, también que no tuvimos descanso, muchos lesionados, pues, bueno, trataré yo ahorita de salir de acá, pues, y con otra mentalidad, hacer la cosa de la mejor manera. Muchas gracias.